Podría enfatizar su compromiso con la igualdad en la jugabilidad. Lo que atraería a jugadores que buscan una experiencia de juego justa sin ventajas basadas en compras. Esto podría llevar a la migración de algunos jugadores de Toy Heroes Online a la versión oficial. La versión pirata. Por otro lado, podría experimentar desafíos a medida que los jugadores se den cuenta de las ventajas del juego oficial respaldado por STEAM y su enfoque en la igualdad en el juego. También podría enfrentar acciones legales por parte de la desarrolladora del juego oficial. En última instancia. Si, MicroVolt Recharied, logra atraer a suficientes jugadores y ofrece contenido de alta calidad y un juego justo. Es posible que la versión pirata, Toy Heroes Online, vea disminuir su comunidad y popularidad con el tiempo. Sin embargo, la evolución de la situación dependerá de cómo ambas versiones del juego se adapten y de cómo respondan los jugadores a las mejoras y cambios en cada. 1. ¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber comentando este vídeo de YouTube y dejando su like. Muchas gracias por ver. Y si eres nuevo o fan de MicroVoltz no olvides suscribirte. Ya que subo contenido de este juego todos los días. Me ayudarías mucho.